Carolina Kostner tiene calidad en sus piernas suficiente, esta mujer subcampeona de Europa reciente, dos veces campeona de Europa en los dos últimos años, este año ha sido subcampeona del mundo y tiene calidad suficiente la italiana para meterse en ese grupo y defender un podio. Triple flip, doble toe. Triple lutz. Sobre dos pies, yo diría que sí. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Muy buena secuencia de pasos. Además, si te da gusto verla, porque lo disfrutan. ¡Gracias! 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 ¿Qué pena los saltos, Susana? Hoy no ha estado en su plenitud y forma con los saltos que siempre ha tenido en sobre. Y sin embargo la secuencia de pasos últimas son sensacionales. ¿Cómo se notaba que lo estaba disfrutando? Muy suelta, unos giros muy controlados, utilizando también las tres diferentes partes del cuerpo, la cabeza, los brazos, el torso. La verdad es que ha sido muy buena secuencia. Lástima de ese triple flip que iba a buscar ella, el triple triple, como siempre, que hace la entrada de sus programas, tanto del corto y largo, a por todas, al triple triple. Pero no ha podido ser. Ha caído de la recepción del flip, apoyándose de la mano. Y luego el triple roots, pues bueno, yo para mí, que ha caído sobre dos pies, a ver si luego lo podemos ver en cámara lenta. Esta será la combinación triple doble. Triple flip, filo interior atrás, tres vueltas y aquí la recepción no la deja hacer, ir a buscar el triple, que es lo que ella tenía pensado. Ese es el Lutz, filo exterior, sobre dos pies perfectamente. Y si vamos a mirar más cosas, no sé si se le darían un salto degradado porque le faltaría un poco de vuelta. Esto habría que verlo varias veces en cámara lenta. Bueno, ella está contenta, ¿no? Pierde la sonrisa Carolina Kostner. Da gusto verla. Siempre muy, muy, muy mal, pero que muy mal se tiene que dar la cosa para que pierda la sonrisa Carolina. Realmente joven, tiene 22 años ahora y lleva estos tres, seis, siete mundiales. O sea, con 15 ya estaba décima en el mundo. Sí, 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 me acuerdo perfectamente de esa chica, madre mía, cuando tenía 15 y 16 años, que todavía era más delgadita que ahora, por supuesto más bajita, pero una niña con su mochila, siempre riendo, saludando a la gente. Me acuerdo perfectamente de ella. Es una patinadora que tiene que llegar a 60. 33, 50 en la técnica, 29, 68 en la presentación, 63. Con 63 se mete cuarta. Cuatro, uy, no se yo, bueno, queda Juna Kim, Laura Lepisto y el N que demanen. Pues puede pasar de todo. Están un tris de que no se fuera, que yo creo que el N que demanisbiri no entrará en el grupo de las mejores. Pero bueno, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo, Juna Kim, Laura Lepisco, vamos a verlo. Juna Kim seguro, Laura Lepisco también, porque es una roca. Pero vamos a ver, aquí está la campeona del terreno de los cuatro continentes de este año, este fenómeno que es Juna Kim, 18 años, entrena con Brian Orse, Susana, a veces de tu quinta. Ay, mira, mira que me acuerdo perfectamente que niño que era él, yo y todos.